33 días de preparación para consagrarnos a la Santísima Trinidad por intercesión de María Reina de la Paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día queridos hermanos. Reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hemos llegado al décimo primer día de nuestra preparación para consagrarnos a Dios por medio del Inmaculado Corazón de la Virgen María Reina de la Paz. Y hoy queremos pedir, de manera especial, sanar la curiosidad, reorientar, reordenar el don de la curiosidad. Oración inicial para cada día. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tu luz me envuelve y me protege, a la vez que el amor de la Reina de la Paz me rodea. Tu luz, Señor, guía mis pasos en este día, y con su resplandor echas fuera las tinieblas de mi alma, de mi familia, de la Iglesia, y de cada rincón de mi país y de toda la Tierra. Madre de Jesús y Madre nuestra, nos unimos a Ti en oración de intercesión, pidiendo a Dios que disipe hasta la más espesa oscuridad, para que ya no regrese ni siquiera la más pequeña sombra de mal. Amén. Texto bíblico para meditar en este día, de Job 28, 11-12 El hombre explora las fuentes de los ríos, y saca a luz tesoros escondidos, Pero la sabiduría, ¿de dónde sale? ¿Y cuál es el lugar de la inteligencia? Palabra de Dios Del mensaje de la Reina de la Paz, del 25 de octubre de 1996 Queridos hijos, hoy los invito a abrirse a Dios el Creador, a fin de que Él pueda transformarlos. A través de ustedes yo deseo renovar el mundo. Comprendan, hijitos, que ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Gracias por haber respondido a mi llamado. La reflexión de hoy lleva como título La luz de Dios nos revela los tesoros que hay en nosotros. Iniciamos nuestra reflexión meditando el primer versículo que hemos leído de Job. El hombre, o la mujer, el ser humano, explora las fuentes de los ríos, y saca a la luz tesoros escondidos. Y en este sentido la sana curiosidad es una tendencia interior del ser humano, puesta por Dios en nosotros, a fin de que lo busquemos incesantemente a Él, y para que busquemos lo que nos ayuda a desarrollar todo aquello que nos permite llevar un mejor estilo de vida, no solo en el plano material, afectivo, sino también impregnando de espiritualidad todas las áreas de la vida. Como dice en su palabra, Él colmó a los seres humanos de saber y entendimiento, y les mostró el bien y el mal. Sin embargo, el pecado original heredado de nuestros primeros padres, y transmitido a lo largo de las generaciones, ha desordenado esta tendencia de la curiosidad. Por lo cual, hay quienes en lugar de emplear esta herramienta para llenarse de la luz de Dios, progresar espiritualmente y en todas las áreas de la vida, recurren a la curiosidad enfermiza para inmiscuirse en la vida de otras personas, y así desperdician el tiempo y las energías en conocimientos que nos sacian los niveles más profundos del corazón humano. Basta con pensar en la multiplicidad de revistas y periódicos o de programas televisivos que se ocupan de la vida íntima de los personajes de la farándula o de los pseudoinformativos que transforman el dolor humano en un circo, exponiendo a personas que eran masivamente anónimas y que han sido sorprendidas por el infortunio. Nosotros debemos pedir en esta preparación a la consagración a Dios y a la reina de la paz que tanto nosotros, como también todas las personas que trabajan en los medios de comunicación social, seamos colmados de la luz de Dios y que eche fuera el Señor de nosotros toda oscuridad acumulada, quizás por años, de mal uso que hayamos hecho de la curiosidad. Sana, Señor, mi curiosidad enferma, endereza la capacidad de crecer en la verdadera sabiduría que pueda haberse desviado en mí. Y podemos hacer esta oración espontáneamente con nuestras palabras. El Señor también nos enseña que en sus manos estamos nosotros y nuestras palabras, y también todo el saber y la destreza para obrar. Esto es de Sabiduría 7.16. Por lo cual en este camino de preparación a la consagración, también pidamos la gracia de crecer en la conciencia de las capacidades, de los talentos, que Él ha puesto en cada uno de nosotros. El poder descubrir cosas asombrosas de nuestra vida o incluso cosas maravillosas que Él querrá mostrarnos de la vida de nuestros hermanos, para así animarlos a desarrollar plenamente su potencial. Luego de leer las siguientes líneas y de haber reflexionado sobre ellas del libro de Job, podemos cerrar nuestros ojos, respirar lo más profundo que podamos y imaginemos a Jesús delante de nosotros. Podemos recordar el texto de 1 Corintios 3.16 ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Contemplamos cómo nos mira el Señor y nos vamos centrando en su rostro, en sus ojos, en su mirada. En el caso de que seas demasiado racionalista y una bandada de pensamientos prejuiciosos, vuelan sobre tu mente, entonces puedes recordar las palabras del Señor en los labios del salmista. Fijos en ti mis ojos, yo seré tu consejero. Yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Salmo 32.8 Para disipar las fantasías de la distracción en la oración, también pueden ayudarte las palabras de Santa Teresa de Ávila. Trata, si estás solo, de tener compañía. Y qué mejor compañía que la del mismo Maestro. Por lo tanto, imagina al mismo Señor junto a ti. Créeme, mientras puedas, no estés sin tan buen amigo. Si te acostumbras a pensar en él, no podrás estar sin él y no se alejará más de tu lado. Pensemos en esa fuerza arrolladora que transformó a Teresa de Ávila en Santa Teresa. Es la fuerza del Espíritu Santo, es la fuerza de la intercesión de la Reina de la Paz que a través de la oración nos ayuda a cambiar el corazón. Nos dejamos iluminar por la mirada del Señor todo el tiempo que sea necesario, sin tensión, descansando en su presencia y cuando sintamos el deseo de conversar con él, le preguntamos acerca de los tesoros escondidos que él ha puesto en nosotros. Finalicemos esos momentos de contemplación imaginando que ponemos el corazón en la mano extendida de la Reina de la Paz mientras nos sumergimos en su mirada y en su sonrisa que como un cálido manto nos envuelve con su amor. Recordemos las palabras del Papa Francisco que dijo María, haznos sentir tu mirada de madre, guíanos a tu hijo, haz que no seamos cristianos de escaparate, sino de los que saben mancharse las manos para construir con tu Hijo Jesús su reino de amor, de alegría y de paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para cada día. Padre del cielo, en nombre de tu Hijo Jesucristo, y por la intercesión de María Reina de la Paz, pongo en tus manos a todos tus hijos que habitamos esta tierra, especialmente a los más necesitados de tener una experiencia de tu amor y de tu divina misericordia, que así sea. Bendición final. Recibe en este momento la bendición del Señor. El Señor está contigo. Te bendice Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video